Vamos a ir más que pronto de verdad a Argentina a disfrutar, porque yo no conozco a Argentina, quiero ir, quiero ir a conocer, a disfrutar, a ver, o sea, me genera mucha, no sé, mucha, quiero mucha expectativa el hecho de ir a Argentina porque pues es la tierra de mi madre, ¿saben? Donde creció mi mamá, donde vivió toda su vida, entonces de verdad Argentina está en mi corazón. Dice por aquí, Mayra, besos, besitos Mayra, like si te olvidaste quién soy, dice Bautista, voy oficial, no, no me olvidé, Padre Santo, dice amor, ven a Nicaragua, Naye Aguilar, espero ir más que pronto, Naye, espero ir a disfrutar de Nicaragua y sus riquezas. ¿Cuándo hacen ir a Colombia? No sé, la verdad, no sé todavía cuándo voy a Colombia, al Salvador sí voy a ir, a más a la salvadoreña, sí las amo el cuarto de Mario y voy a ir a El Salvador, así en menos de una semana de que nos vemos ahí en cuatro, el sábado nos vemos porque voy a estar en el teletón de El Salvador cantando, entonces nos vemos por ahí a toda la bella novia de El Salvador, vamos a disfrutar, les voy a hacer varios streamings de esta semana porque son muchos viajes, voy a estar en El Salvador, voy a estar en Vegas, voy a estar en L.A. y se van a poner buenas las cosas, entonces voy a hacer varios streamings, activen las notificaciones al terminar de ver esto en la cuenta, nada más le pican los tres puntitos aquí arriba, clic, y le ponen activar notificaciones, entonces cada vez que me ponga en línea, cada vez que suba una foto o cada vez que perré, les va a llegar una notificación en la cual pues... Ustedes lo podrán ver, Rolo, papi, ¿cómo estamos, parcero? Ahí tenemos a... Nada más y nada menos que unas fotos, buenas fotos, mi Rolo. Te mando un abrazo hasta Colombia, papi, y ya, caile a México para seguir creando. Dice... Por aquí... No me haces... No me haces... Es caso... Tana, te mando un beso, así te hago... Y pues nada, ya estamos aquí... En las oficinas de los 40 principales, ¿quieren que les enseñe el trip? Venga, para que... Las cosas que hay aquí... Aquí tenemos pues otra oficinita, oficinita... Y aquí se arman las retas del futbolito... A ver... Son buenos para el futbolito... A ver... A ver, vamos a echar... A ver, ¿quién mete gol? Primero... Ahí está, mírame esta, mírame este gol, eh... Graba este gol, de arquero a arquero... Ahí, pones la pelota... Y le das el... Y le das el efecto... ¡Pum! ¡Ay, no! ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! Ahí está, ahí está, ahí está... Ahí va, ahí viene... ¡No! ¡No! Ok, juguemos... Tengo el brazo muy débito para echarle ganas... A ver... Dale, champi... No... Soy desde el América... Yo soy como el Cruz Azul... Yo les detengo al centro... Ah, bueno... Pero no puedes esconder... Aquí tienen que tener... Ahí va... Tienen que tener... Tienen que tener... Tienen que tener... Empieza... Uy, salió... Mala... Fuera de... ¡Ay, perro! No, no, no... Ya tengo miedo... No lo dices... Ay... ¡Ay! ¡No! 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 Vamos a transmitir a través de los 40.com.mx para todas las personas que se quieran meter para ver el showcase, vamos a estar cantando ahí, esperen, déjenlo, pongo en selfie porque esta madre, ahí está, es que estaba de que con el celular todo volteado, entonces no veía nada, y para todas las personas que quieran seguir con el streaming, pues vamos estar ahí, vean, aquí tenemos unos bellos cuadros, y pues vamos camino ya a darle, aunque toca trabajar, y pues bueno, ahí nos podemos ver, vamos a estar streaming todo, streaming todo a través de los 40.com.mx, adiós.